Hola, el pueblo de la gente Cada uno me llama... ...dés... ...sí... Cada uno me llama... ...dés... ...y... 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 ...ah... 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 ...ерт, ...ok... ... ... ... ... ... ¿Qué pasó en dos letras? ¿Qué pasó en dos letras? Más o menos lo dije así. Voy a tratar de adelantarme. Voy a tratar de adelantarme en dos letras. ¡Vean los demonios, porque serán la tierra! Ah, lo dije diferente, ¿verdad? Ahora está diciendo otra cosa. ¡Vean los que tienen fin y sufrir de la justicia! Ahí se voló una parte diferente, si no me equivoco. Pero, ok. Lo que está diciendo es, bienaventurados son los pobres en espíritu. Porque ellos recibirán la tierra por heredad, creo que es. Déjame ver, espera, confirmar aquí. Ah, no, porque ellos es el reino de los cielos. Pero aquí dice, es la tierra. Recibirán la tierra. En francés dice la tierra, normalmente. También dice, bienaventurados los que son afligidos, porque serán consolados. Dice así. Honestamente, no sé cómo se pronuncia mucho esa parte. Porque esa él no la menciona y no creo, o sea, o no me doy cuenta. También hay otra que dice aquí. Yo no sé si esa parte hay. Pero, claro, yo me río porque el francés es un poco interesante, la verdad. Si ustedes supieran, el francés a veces tiene algunas combinaciones que se parecen a la del español. Algunas palabras son exactamente iguales que en el español. Esa es la parte bienaventurada, los que tienen hambre y sedes o así dice, porque serán saciados. Sería así. Déjame ver dónde está. No, espérate. Esto yo lo puse diferente. Ahora sí. Ok, ok. El francés es un francés de la justicia. Fíjense que justicia es igualito que en inglés. De la justicia, se llaman el serón resiste. Heró, heró, lo misericordioso. No sé cómo se dice misericordioso. Déjame ver cómo lo dice. Heró, lo misericordioso. Ajá, es más fácil de lo que pensaba. Heró, lo misericordioso. Es sencillísimo, la verdad. Así, simplemente. Vamos a continuar. Heró, sogui, se, loco, pu, col, avrón. De vida. Exactamente, dieu. Hay lo que está diciendo. Bienaventurados son cuando los persigan por causa de Dios. Heró, sogui, procura la fe. Heró, lo pacífico, col, 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 se llaman a plé. Heró, sogui, se llaman a plé. Entonces, infants, significa como hijos. Entonces, por ejemplo, hay una parábola que Jesús contó en una ocasión. Que, que él le respondió a un niño cuando respondió bien, le dijo, le dijo, le dijo, we, we, infant, le infant, algo así. Entonces, eso es lo que quiso dejar dicho, sí, pequeño. O sea, sí, hijo. Eso fue lo que él quiso dejarle dicho. Vamos a seguir. Heureo, sogui, se llaman, por ejemplo, la justicia. Ahí está diciendo bienaventurados solo cuando los insulten. Esa parte tan chica complicada. Déjame volver a la poner. Ok, heureo, esta voz. Lo que vos insultará. Ay, mi madre. Hay que sacar de adentro. Con vos persecutará. Tu, cuando defensa, tu... No entendí esa parte de la idea. Yo no entendí esa parte. Acoste de moi Ah bueno, no llega a tal 13 Si no te aparece tal 12 supongo Yo se porque yo estoy oyendo lo que oigo A ver si no me equivoco Ups Eh, si, 11, 12 Si llega al 12 Bueno, vamos a ver, a ver Rebooste, Rebooste Eso es como regocijense Danse Alegrés Osea, dancen de alegría Esa otra parte de ahí Me enredé un ching, pero no lo he dicho mal Lo dije más o menos Lo que pasa es que ya me está saliendo un poco más fácil Pero el que no sabe diría Reinaldo, lo que está hablando disparate Bueno, te pienso lo que te quieran Eso es como regocijense Ok Vos te recomprendes bien, iguales Les se En siguenle Un persecutivo Le profet Que Un vos En otra palabra Lo que acabas de decir ahí Regocijense Dancen de alegría Porque sus recompensas grandes en los cielos Pues así persecución 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 Pero no deja la media Que no es bueno dejar la cosa media Parece que él dice algo más que importante también So Vos usate Le sal de la tele Si le sal de F F F F Deja ver Deja a ver Bueno, él nada más se quedó hasta la parte de los profetas Pero después de ahí él comienza a decir que somos la sal de la tierra Esa parte yo la tendría que buscar aparte Pero nada Gracias por acompañarme y mi aprendizaje de francés Dios les bendiga Gracias